Gracias por ver el video. Ángel de luz, de aromas y de nieves, sembró mis labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras, que en oriente serán el albuo día. Dentro de mi pecho guardas conciertos de notas, perfumes de árboles, de flores de árbol. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, animan estas flores con versos de amor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, animan las flores con versos de amor. Y para el chiquito consentido, Patricio Records, en Estados Unidos. Reina delirios, en tus risas destrezas. Mi duda es heredad que duermen los cañeros, dejar que poseen mis faciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no pescan, son fetalos muertos, son himnos sin hogar, son astros sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares, sarcófagos tristes, que envergan el dolor. Los pechos que no aman, son noches polares, sarcófagos tristes, que envergan el dolor. Los pechos que no aman, son noches polares, sarcófagos tristes, que envergan el dolor. Moviendo las caderas, rico. Desde Ecuador, tu grupo de siempre, tierra canela. Herida, llevo el alma en mi tristeza, buscando entre las sombras de mi vida. Consuelo al dolor que me dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Consuelo al dolor que me dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Consuelo al dolor que me diste. Me hiere tu amor como me hiere, y sufro al saber que te amo tanto. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma enferma por quererte. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma enferma por quererte. Y para nuestra querida Nachita Luna, muévelo. 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 Tierra Canela. Muévelo. Música. Te sientes muy mal, si es por ese ingrato amor Deja que ella volverá Yo soy muy arrepentida por el daño que me hiciste Por su engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás Yo soy muy arrepentida por el daño que me hiciste Por su engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás Tierra Candela No me llores más, cuando ya no esté No fingas más amor, que todo es del mundo Ya me voy por ti, por tu mal proceder Y hoy todo se acabó, no sufriré por ti Ay, qué dolor tengo en el corazón Por tu desamor, solita me voy Todo pasará y ya no volveré Muy pronto buscaré quien me sepa Todo pasará y ya no volveré Muy pronto buscaré quien me sepa No me llores más, cuando ya no esté No fingas más amor, que todo es del mundo Ya me voy por ti, por tu mal proceder Que hoy todo se acabó, que todo se acabó Y hoy todo se acabó, no sufriré por ti Ay, qué dolor tengo en el corazón Por tu desamor, por tu desamor Por tu desamor, solita me voy Todo pasará y ya no volveré Muy pronto buscaré quien me sepa Amar Todo pasará y ya no volveré Muy pronto buscaré quien me sepa Amar Tierra cantera Una fiesta me latira y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo días y noches sin reloj Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Una fiesta me latira y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo días y noches sin reloj Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Abandonada mi suerte Abandonada mi suerte, ya no me quieres amar Paso las noches en vela, pensando solo en tu amor Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo inesible Chérate, con deseos Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete y ingrato, no mereces perdón Vete y ingrato, no mereces perdón Si te olvide, tengo razón Si te olvide, tengo razón Si te va, me esperan dos más Música 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 Si quieres marcharte, vete, donde no te dejan mis ojos Y si hay un nuevo amor Y si hay un nuevo amor Vete y si te vas Me esperan dos más Y si hay un nuevo amor Vete y si te vas Me esperan dos más Pero tus caricias, pero tus caricias Pero tus caricias, fueron muy malos querer Cuando me besabas, cuando me abrazabas Dijendo que tú me amabas Lindo fue amarte Lindo fue quererte No lo niego, no lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías que en la vida sería tu amante Cuando en mis brazos Siempre me decías que en la vida sería tu amante Gózalo con deseo Jesús del Carmen ¡Ay cuánto sufro! ¡Ay cuánto sufro! ¡Porque estoy sola! ¡Sin tu cariño! ¡Si tú supieras! ¡Tú se ha marmido! ¡Por tu ausencia! ¡La vida es buena! ¡Mi cariñito! ¡No seas malito! ¡No seas malito! ¡Viva sufriendo! ¡Por tu amor frío! ¡Ay tú del Carmen! ¡Si tú volvieras! ¡La vida entera! ¡Te morraría! ¡Ay por ti sufro! ¡Eso es el Carmen! ¡Ay por ti lloro! ¡Eso es el Carmen! ¡Cupia! ¡Con deseos! ¡Con deseos! ¡Con deseos! ¡A ver de la rosa! Mañana yo partiré Sé que lloraré No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora hagamos el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volveré Y un día volveré Historia de amor Es la historia Es la historia que un día Nació para los dos Compartiendo esa ilusión Que nos sirvo a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no volvió Espérame mi amor ¡A ver de la rosa! Mañana yo partiré Sé que lloraré No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora hagamos el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volveré Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esa ilusión Que nos sirvo a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no volvió La que el tiempo no volvió Espérame mi amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esa ilusión Que nos sirvo a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no volvió Espérame mi amor Es la historia que un día no volvió Es la historia que un día no volvió Espera mi corazón Espera mi amor Si llaman patients, así un día no volvió Mi invitó a mi amor La que el tiempo no volvió Espera mi amor azo Para los dos La vida Pens Ruth Enseñó No volvió Espera bu ta Pero Espera Su I sciences Gracias.